Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis, eh? Yo estoy aquí en mi habitación. Para quien no la conozca, bueno, pues... Duermo encima de esto. Tan, 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 tan... Sí, sé que es bastante discreto, bastante elegante, y ya sabéis cómo soy yo, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente quería desearos una feliz Navidad. Tanto yo como Pipo, que lo tengo aquí a mi vera, está dormidito, no sé si queréis verlo. Pipo, Pipo, dile algo a la gente. Anda, Pipico. A ver, a ver si quieres... ¡Hola, gordo! Dile algo a la gente. Está diciendo, te voy a mandar a tomar por saco ya cansado. Venga, ya está, ya está. Ya te dejo. A dormir, a dormir tú. Bueno, y nada más, chicos. Simplemente quería desearos una feliz Navidad, un próspero año, todavía no. Porque ya para eso ya habrá tiempo y ya os dedicaré a otra cosa un poco más mejor, ¿vale? Que paséis una noche buena, genial. Que estéis súper bien, que estéis con la familia, que estéis una noche 1.0, que tuiteis lo menos posible, no seáis tan fricazos. Y nada más, porque creo que viene alguien por ahí. Un fuerte beso y un abrazo a todos los que me escucháis, me leéis, estáis siempre... Dale que te pego a la tecla y me dais ánimos. ¡Chao, chao! Este es el verdadero, ¿eh?